hola buenas tardes bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal aventuras con marrón qué frío está haciendo sean bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal aventuras con marrón y mire papá edwin nosotros salvadoreños y somos metichas y para dónde va así no si no es cierto porque los accidentes pasan pasan porque pasan igual que en el caso de la mujer que es complicado por ejemplo cuando yo he visto personas de que bueno yo estoy incluso de mujer cuando la mujer anda con su periodo y de repente tal vez como eso no es cuestión que le va a decir o le va a poner una alarma querida pero que difícil es para la mujer en esas etapas cuando tal vez por ejemplo anda por ahí dándose un paseo y de repente pues le pasa eso yo creo que a muchos de nosotros ya nos ha pasado eso a mí me ha pasado eso y este es bien complicado y eso es lo que Douglas acaba de decir que lo peor que una mujer se burla de otra mujer es lo más común a ver por qué será que hay mujeres que sí se burlan de otras mujeres como que si no fueran mujeres o que no pueden salir de otra mujer pero sí yo he visto mujeres de que y el peor enemigo de otra mujer es otra mujer imagínense deberían de ser los hombres enemigos de nosotros no las mujeres enemigas de nosotros no las mujeres de los hombres no las mujeres de las mujeres imagínense pero aquí es al revés sí porque la situación es que yo en mi caso he visto yo una persona una vez vi que más que todo con la ropa de color más que todo que se nota cuando ve su paso y yo sí ya me había percatado en la persona pero yo igual no había querido porque para uno de hombres es un poquito más complicado decirle a alguien desconocido y tal vez la pena pero yo vi que unas personas la miraban mujeres y yo miraba cuando se reían nada más no le ponían o sea no le decían ajá decirle que que como andaba ella mira no está pendiente ¿de qué estamos viendo? no viendo que las bichas ya se raman ajá nosotros no me río bien échale un chapuzón ay pues ya terminé esa limpieza acá y pues por allá también ya vendimos unos ricuados por ahí también y lento pero seguro es solo pero seguro acuerden que ahorita yo creo que esta semana es semana de rezago bueno esto yo creo que sí ay este es como más calmado pero ya el fin de semana ya es ay se les cuento el día viernes vamos a tener una pupuseada aquí en el local y en mi canal aventuras con marlene y van a venir unos de un canal y pues han encargado unas puzas ahí linchando porque no teníamos destinado de hacer el día viernes no que es el sábado y domingo pero viendo las circunstancias como vamos a dejar esas coritas no hombre como yo voy a dejar esas dos coras no nada de eso hay charlas pupusas el día viernes imaginen que acabamos de empezar a abrir y ya vamos con el pie derecho así es de que ojalá y primeramente Dios no es que le agradece también a él por tener la la movilidad también de poner en sus manos la confianza del pedido también porque aquí pues hay bastantes personas que están haciendo guita pupusa y a las personas que están haciendo pues si quieren sus pedidos igual pues ahí se pueden entretener también con ella cualquier tipo de pedido ya sea de comida o lo que usted quiera pues hacer un pedido en especial aquí estoy a la orden quiere celebrar algún evento o algo acá pues ahí estamos también para echar la mano sí porque yo digo que yo no soy la mejor cocinera del mundo tampoco porque no lo soy uno nunca nunca como yo le dije a ¿a quién le dije en la mañana? ay no me acuerdo a quién fue que le dije en la mañana a la muchacha que va a venir el sábado ella es prima de Karen ya la Karen ya la conocen ustedes ya no está aquí se fue para allá pero me dice mire a qué me puede o sea yo necesito trabajar me dice pero de lo que sea me dice y me digo yo y qué puede qué puede hacer le digo yo o sea yo me refería a lo de la plancha a lo de las pupusas a lo de las mesas y me dice ah me dice al voltear si puedo echar pupusas no puedo pero lo que no pueda lo aprendo ahí o lo mala maña porque yo lo mala maña yo le digo yo a ella de que en estas situaciones pues porque ella me dice que no hay nadie que pueda pues nadie 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 pues no se ha aprendido sino que pues en cada trabajo uno llega como una escuela que uno pues bueno yo en mi caso yo llegué como como a auxiliar cuando yo empezaba a trabajar en telecomunicaciones como auxiliar llegué yo a ayudarle a los muchachos a andar salando lazos a las poleas a hablar de todo tipo de equipos y con el paso del tiempo yo me fui bueno más que todo la atención de uno porque nosotros los seres humanos pues somos bien observativos y entre en algunos trabajos en los trabajos es bueno ser un poquito me que uno porque uno va aprendiendo porque yo en la manera de como así uno iba observando todo así también era mi aprendizaje yo iba aprendiendo con mi segundo grado de estudio pero yo solo con ver y lo otro también es las personas verdad que le ponen a uno esa confianza porque le ayuda también a uno porque tiene mucho que ver las personas que le dan la mano a uno para que uno aprenda y le dan una oportunidad a uno para que uno pues se supere más porque a mí así me pasó hubieron personas muy importantes de las compañías que me ayudaban pues me decían mira yo te he visto que puedes varias cosas te voy a ascender hasta un grado más alto pues empezamos como ayudante de técnico después yo era técnico de telecomunicaciones yo andaba en mi propio grupo después de haber llegado de un jalalazo por así decirlo pero en el caso de como le digo yo a ella pues nadie viene aprendido pero si usted le da espacios y dedicación le digo a esa persona como uno agarra una cómoda que viene toda dura porque como está gruesa y uno si así empieza la tarea no la saca uno entonces yo le digo yo a ella hay que empezar a afilar a esa persona por lo menos ahorita que estamos agarrando aquí a Dani le digo yo a ella vamos a empezar a afilarlo a que él vaya aprendiendo que él vaya agarrando escuela en el trabajo y responsabilidad verdad porque es lo más importante la responsabilidad y de esa manera pues igual con las muchachas que ven a trabajar acá pues con ella yo le digo tenganles paciencita y irles afilando porque igual estamos un día todos pasamos por una etapa de aprendizaje exactamente eso es lo que iba a decir yo ahorita fíjense que yo empecé a trabajar de 16 años pero de 16 años yo tenía una boca un niño que mantener imagínense entonces a huevo dijo aquel me tocó que irme para San Salvador con mi mamá ya alquilábamos un cuartito alquilábamos y dormíamos en el suelo por Dios de ahí este yo me metí a trabajar de lavaplatos para empezar lavando platos solo en la cocina lavando platos aquellas barbaridades de hoy es que se ocupaban porque todo el día era del movimiento de las pupusas y de ahí yo misma dije yo no dije yo yo no me voy a quedar toda la vida de lavar platos dije me pagaban cuatro dólares en el día y como la maestra veía que yo no andaba renegando para los grandes montones de trastes todos aceitosos que me ponían me subió un dólar me pagaban cinco en el día 35 dólares a la semana me daban entonces de allí miren dije yo no yo no me voy a quedar solo así dije las pupuseras ganan bien en San Salvador pues hoy más porque antes ganaban bien ahora más y dije yo no hombre dije yo me voy a fijar en las pupusas y empecé a fijarme y a fijarme y de repente me salí de allí y busqué trabajo de pupusera allá y yo no podía ni jerga hacer pupusas imagínense no de verdad ¿qué es una jerga? jerga con los caballos o sea con los que amarran los caballos aquí esas son jerga decía mamita entonces yo no podía hacer pupusas ni jerga o a pedo entonces miren la necesidad sujeta mucha la necesidad sujeta mi amor la bella miren y empecé miren ganando 8 dólares en el día miren y yo no podía pupusas y la primera vez que me pusieron en la plancha y a mí me temblaban hasta los pelos de los ojos pues porque yo no podía y como y me había ido a buscar trabajo de pupusera porque yo sabía que lo iba a desempeñar porque ya estaba lista yo y eso tiene que ver muchas veces hasta con la a veces llegar a un trabajo que una patrona es amarga tiene sus ciertas ventajas porque yo llegué a una que por Dios que Dios mi gloria la tenga porque ya murió pérdida personas que son tan estrictas que no tienen una idea yo me he tapado con patrones que son tan tremendos pero eso lo afila a uno también bastante que la persona a veces sean un poquito un poquito fuerte de carácter para dominarlo a uno porque a veces la irresponsabilidad genera muchos problemas si y cuando yo por ejemplo yo me acuerdo de una señora que en un comedor estaba yo con una señora agarro el poco de masa de la muchacha que lo puso así y le dijo así no le dijo y yo miraba que la muchacha está y ahora se puso ese día porque entre toda la gente la señora hizo eso pero al tiempo yo llegaba y miraba que la muchacha no la sortía bien 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 arregladitas si porque yo allí aprendí allí donde esa señora donde esa señora aprendió a echar pupusas porque yo allí iba dice que podía echar pupusas pero aprender aprender allí fui a aprender a echar pupusas ella delante de la gente ella le valía madre ella le decía a uno puchica niña yo no le he contratado para eso no se duerme en la plancha para eso hubiera quedado dormida en su casa así le decía a uno a la maestra y de allí fue que yo empecé a agarrar brillo chispa porque a mí en la plancha no es por nada no es por picármela pero en la plancha casi nadie me hueva me gusta la plancha me encanta la plancha y este y gracias a Dios y gracias a ella que me dio la oportunidad de aprender porque si no hubiera sido por ella la cuestión a veces también el trabajo no es tanto solo verlo solo como trabajo sino que como algo que le guste a uno que le fascine porque si la persona no le pone amor al trabajo si lo trabaja como dicen por trabajo como me decía mi patrón si solamente lo haces porque sentís que estás trabajando lo sentís más cargado lo sentís más estresante me decía vos disfrutás lo voy a decir para que no sintas y llega un punto en el que si cuando uno ya se entrega de lleno a lo que a uno le gusta que sabe uno que lo está haciendo bien y todo pues la verdad si ya ni siente uno tanto hay etapas así el principio siempre es bastante bien complicado porque la persona que trabaja empieza a conocer a la patrona la patrona empieza a conocer las descualidades de la otra persona y ahí es cierto pero una vez empiece como le digo yo a ella lo importante es la paciencia hay que tener un poquito de paciencia que uno fíjense que dice el dicho que nunca hay que tirarse unos flores porque que se las tira la gente uno uno nunca hay que tirarse flores o sea uno siempre hay que ser mejor reservadito pero miren el sábado que cenamos juntos con Ruben el sábado cenamos juntos con Ruben allá en la mesa y dice y él cenó aquí pupusas porque él siempre come pupusas antes para ir a repartir ya llenito de su pancita porque ya cenamos hasta las 8 8 o 9 que nos vamos aquí y viene y me dice mami me dice fíjense que yo pensé que porque andaba una gran hambre me dice ahí es buena las pupusas me dice pero ahorita me estoy dando cuenta me dice que no me dice las pupusas están ricas mami me dice que les ha echado le digo nada lo mismo que siempre he hecho le digo lo mismo como siempre has hecho y me dice Dubla sabe que es Marlena y me dice que usted se dedicó con amor con dedicación a hacer todito los preparos de sus pupusas es que yo lo hice yo a veces la miro y yo solamente la dejo a veces yo al final yo le digo me sorprende realmente lo que está haciendo porque de ella a días estaba con esto de que quería que abramos y que abramos abramos y le digo yo bueno tengamos un poquito más de espera y ver que ocurra porque la vez pasada la verdad estaba muy malo demasiado demasiado malo entonces no daba porque un local no es solo por decirle que alguien diga no ve que bonito y que mire que hay que hacer esto lleva muchos hay muchas cosas tanto como de electricidad el pago a veces del personal y agua que alcaldilla hay un montón de factores entonces cuando uno cuadra números y ve que las cosas no están funcionando que van para atrás o sea hay que frenarse un poquito y ceder un poco porque tampoco uno va a estar esforzando para que solamente sea solo para pagar el personal y yo por esa razón porque yo me siento estresada ya quiero ver qué hago y que no sé qué bueno entendemos démosle y había visto el empeño que ella le ha puesto en hacer las cosas a cada cosita darle su detalle el sabor y me dice mire esto está bien así y bueno yo le veo el de Merwa entonces le digo oye que las cosas se las está haciendo con un gran cariño y usted está dando lo mejor y usted le digo la verdad todo está bien está funcionando súper bien entonces le digo lo que tiene que perder es el toque eso es lo principal eso es lo mío prácticamente eso es lo que a mí me encanta a mí me fascina lo que es el trabajo de comedor yo no sé por qué pero eso a mí me encanta me trae muchos recuerdos y pues para empezar el recuerdo más grande que he tenido yo de trabajar así en comedores fue mi casita que yo tuve en Apopa que me deshice de ella con el gran dolor de mi corazón eso fue lo único que siempre me ha dolido pero ya como dicen en lo material se hace y si uno vuelve a empezar otra vez desde abajo porque nosotros favoritan que ustedes no lo crean nosotros estamos empezando de abajo de cero entonces y así quiero seguir o sea solos sin sin este sin préstamos es que eso es lo que yo le he dicho sin nada de eso no carabarnos porque incluso ya me estaba diciendo que quería hacer estas cosas ya empeñadas bueno poner como hipoteca la camioneta y le digo ya mejor iniciamos a lo que va pidiendo yo siempre he sido un criterio que hay que ir como van las cosas ni de un solo ni tan lento sino que hay que ir al compás de como las cosas se van viendo y yo esta vez le vi movimiento pero le digo a ella no te desesperaste tener un poquito de paciencia las cosas porque Dios la va proporcionando poco a poco y a ella le habla lo que pasa es que ella es un poquito más desesperante yo soy bastante desesperante ella me dice no es que yo quiero hacer esto voy a hacer tal cosa y no le digo no hay que excavar un hoyo más grande donde vamos a caer después mejor este hay que ir con calma mejor con los cupos que tenemos propio mejor ajá le digo con calma como vayan dándose las cosas poco a poco y con ayuda de Dios porque es lo más importante Dios es quien provea porque como ella tiene su toque aquí todo el mundo por el estilo de coger a opción como ellos gusten lo que les gusta aquí uno está probando de su cuenta el toque de ella el sabor de todo porque la verdad la gente busca siempre lo que es calidad algo que le guste algo que le agrade entonces yo le digo a ella que no se sienta mal por eso ella me dice no por mi que haya todas las que quieran a ver con todo el mundo me llevo pues no hay ningún problema ahí lo que escogen pues la verdad son los clientes sí porque fíjense de que yo no sé yo entiendo porque en el mercado ustedes han visto en el mercado hay fruta venta de fruta acá venta de fruta acá venta de fruta acá y yo no va donde uno donde uno le nace y la de allá no se queda peleando con la de ahí porque ha vendido y es por calidad también porque si usted va al mercado igual como usted lo dice pero si usted va y ve que la fruta está bachada o que tiene algún problema usted se pasa para algo que va un poquito mejor o miren de que le sirve a uno también que esta fruta está más o menos pero la que vende fruta aquí está buenísima la fruta chulada de fruta pero es amargada para vender y pésima obviamente yo no voy a ir donde está la fruta más bonita si voy a ir donde la fruta que está más o menos pero me van a tratar mejor sí porque los problemas la verdad los negocios no combinan exactamente porque si uno anda con aquel problema o algo y ya veo mal a un cliente aunque el cliente no tiene la culpa porque la verdad él es el que menos le puede interesar el problema que a uno le pasa uno tiene que andar amable sonriente con medio mundo no ver ningún problema porque ellos no tienen la culpa no vienen a gastar pero vienen a dejarle algo que le conviene porque es un negocio exactamente y hay casos de que a veces pasa que la gente a veces llega como que si de favor regalaba está pidiendo las cosas a la persona yo me he topado en lugares que no digo no yo no recuerdo que el día donde juega es que le digo yo que si regalaba le iba a pedir las cosas yo que la señora bien ordinaria para despachar y yo digo wow y yo no le vengo a pedir regalaba pero hay personas que realmente envejean se andan en sus primeros días como dicen si porque mira el regal viene ay de veras van a regal para los zancudos ah pero para hasta abajo ah de veras si a donde porque ponen los zancudos de la medida o los zancudos de la uuuh pero será que no vienen a las caserillas bien me imagino que si van a pasar y aquí también no será que para la unidad de salud digo para la escuela para la escuela por ahí vienen creo no si para la escuela vienen pero tienen que llegarlos a nosotros porque mire ve si que es el boletano una colmena si quiero vamos los dos ok vaya entonces nos vamos a ir dejando gracias por escucharnos verdad platicar verdad con nosotros verdad y pues son experiencias que uno vive con experiencias que no pasa y pues como les decimos nosotros vamos a comenzar estamos comenzando de cero solamente con la ayuda de Dios y con lo poco que nosotros tenemos yo le digo a ella que el negocio es como un niño le digo que ahorita va así como con pamper todavía va creciendo es cierto así le digo y uno tiene que llevar las cosas o sea como el paso de un niño cuando va evolucionando así es un negocio despacio despacito porque porque nadie nace caminando así es la cosa mi gente porque mucha gente fíjense se presta para decir tonterías cosas dice a veces la gente ah no dice incluso a mi propia me lo han dicho de que dicen ay no fíjense que Julana dice porque pues si ya usted ya no no abrió porque aquí que allá y que mire que aquí y digo yo a veces a veces fíjense que hace mejor uno no contestar porque si uno contesta incrementa más las cosas ligerito va allá y la de allá ligerito va allá ya no fue lo que yo le dije a ella ya sino lo que la otra le dijo allá lo que la otra le puso ya se vuelve una pelota de baloncesto que ya está así ya rebote y rebote la persona cabalito así es la cosa yo por eso miren muchachos aunque a mí me digan que soy una tufosa creída ingreída todo lo que me quieran decir yo no de mi cuarto a la sala de la sala al río del río acá hoy que venimos acá y si no pues haber terreno con él pero yo voy a andar caseando comiéndole el culo a Julana y a Mengana en las casas como hacen otras personas no yo no yo no sirvo para eso es porque a mí no me gusta que me coman el culo y aún así hasta ya me lo terminaron casi miren que a un lado ya no me sirve ya ya le quedo de medio lado ya a un lado casi ni me sirve mucho me lo comen si yo nomás es pasando es nomás pasando en tal parte y ya empiezan a escuchar que maña pero bueno así es de que bueno nos vamos a ir despidiendo de este videito mi gente de una hermosa chula de preciosas agradecidas con Dios y agradecidas con cada uno de ustedes por ver mis videos saluditos y bendiciones gracias gracias Gracias.